Bueno, cationes. Los cationes son iones de carga positiva. ¿Por qué puede tener un átomo carga positiva? Un átomo neutro tiene el mismo número de protones que de electrones. Para que tenga carga positiva tiene que perder electrones. Entonces, cuando se unen dos átomos, es normal que unos pierden y otros ganen, hasta que se queden con su modo de ser feliz, que es tener ocho electrones en la última capa. Entonces, los cationes se definen según el número de valencias que tengan. Si tienen una sola valencia, se le pone la terminación ICO. Por ejemplo, el litio tiene valencia 1. Pues de litio, el ión lítico, que es limás. Otro que tiene una sola valencia, el calcio. El ión cálcico tiene valencia 2. Sería así. El aluminio tiene una sola, que es 3. Pues aluminico sería aluminio con 3. ¿Vale? Luego hay otros que tienen dos valencias. A la más grande se le pone el sufijo ICO y a la pequeñita se le pone el oso. Por ejemplo, aquí tenemos el cobre, que tiene 1 y 2. El ión cúplico sería Q2 más y el ión cuproso sería Q más. El hierro tiene 3, 2. Férrico sería F. Y ferroso, F2 más. Luego hay alguno que tiene 3, pero pocos. Pocos. Si tiene 3 valencias, el más grande es el ICO. Luego viene el oso y luego el hipooso. Por ejemplo, aquí tenemos el nitrógeno. Sería nítrico. Tiene valencia 5. Nitroso tiene valencia 3. Y hiponitroso sería valencia 1. Y luego ya hay alguno. Aquí solo viene el cloro, bromo y yodo, que tienen 4 valencias. La más grande es perico, por ejemplo, perclórico. Sería el cloro con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El clórico sería con 5. 1, 2, 3, 4, 5. El cloroso sería con 3. 1, 2, 3. Y el hipocloroso con 1. Y esto no tiene más. ¿No? Y esto no tiene más白uras. Entonces, ya tengo que robar Ya, ya está aquí. Gracias por ver el video.